Si, el león conquistador ha roto las cadenas que sostenían el inmundo sistema de Babilón Por siempre, si, se cae el Babilón, y siempre lo que escuché Camino lento, entrego el mensaje de libertad contento Inicio el viaje y celebro el decaimiento Todo el poder maligno que solo te mete cuerpo Por eso alerta, consciente y siempre despierto Bociferando a tus hermanos que es el momento Que Babilonia se les habla en su propio invento Marginando y auspiciando un bono violento Que ya nadie le da, ya nadie le da Si, que no lo diga, no más mentiras, no lo trates Cultar que un mentiroso igual te pillan Instituciones, solo ilusiones No guardaron el peso de sus propias confusiones Con traiciones, con ambiciones Con un cambio de amor se logra en unas elecciones Con un cambio de amor se logra en una relación En negociación Con un cambio de amor se logra en una relación Con un cambio de amor se logra en una relación Con un cambio de amor se logra en una relación Y se lo comunico para que tú te lajes Con un cambio de amor se logra en una relación Con un cambio de amor se logra en una relación En una relación Definitivamente Escapa del malvado Escapa del malvado No me vayas tu nombre No me vayas tu interés personal No olvides que llora Hijo no va a dar Otros engañando al obrero día a día Tráfico de niños, prostitución Psicopatas, hambre, droga, adección Viendo en las calles Adominación Cirugía, plástica, urbanidad Prosparación De la vida natural Manipulación Injusticia Maltrato infantil Violencia en la familia No te salva ni la mil Me interesando Solo en la moneda Discriminando Pa' cuidar tu sistema Escelencia Que te has echado Por ser desobediente Y no amar allá Humildemente Deciré a expresar Que razones Allá lo va a chumar En un momento Entregó el mensaje De libertad contento Inició el baque Y se me dio el decaimiento Del poder maligno que soy Y se me presentó Por eso al estar consciente Y siempre es cierto Cosiferando a tus hermanos Que es el momento Que Babilonia Hasta las Parmas Es su propio invento Marginando Y asfixiando Un poder violento Y a nadie te consta Y a nadie te cree No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.